¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo. Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones. Quédate donde estás, Hiedra. Voy a por ti. Tengo que coger mi equipo para mi apartamento. Bueno, sobamos de nivel que nos quedamos ahí sin poder hacerlo. Super fluidez. Venga. No puedo enfrentarme a Hiedra sin mis cosas. Estaría desnuda sin ellas. No cuela. No, el jefe se pondrá bien. Batman no es más que un incórdio. Sí, se reagrupará y recuperará el mando. ¿Cómo podéis estar seguros? Si os equivocáis... ¿Qué hace esa aquí? No, no vayas dando eso. Es muy lenta ella, gente. No, no vayas dando eso. ¿Y cómo vamos a encontrar dónde vive? Dos caras dice que vive por aquí cerca. ¿Y qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo quieres que lo sepa yo? Yo no dudo del jefe y tú tampoco deberías. ¡Garguaman! ¡Garguaman! ¡Toma, ya! Claro, si aún no tiene el equipo, la va intentando lanzar lo que ella lanza, unas bolas raras. Aún no lo tenemos. Da gusto estar en casa. Ahora sí. ¿No es esto? Esto es. Bueno, Selina, es hora de buscar a Hiedra. Espero que me haya perdonado. Claro que sí. No es nada rencorosa. Las bolillas... Ah, sí. Muy bien. Va un pelín diferente eso que con Batman. No se ven los mismos botones. Ah, tú no puedes marcar. Así tendría que ser dos piedras. No, lo menos que podrían hacer es darnos de comer. ¡Scatwoman! Arkham City es donde vas a morir. ¡Ahora sí! ¡Ah, sí! ¡Aplausos! es que era un pelín diferente, aún tengo que mirarle el truco bueno, volverme a acostumbrar, mejor dicho tío me ha precipitado un pelín prisioneros de arkham city, habéis renunciado a vuestros derechos humanos más elementales por vuestros crímenes contra la sociedad gotham es más segura sin vosotros, soy responsable de vuestra vida y vivencia dentro de estas instalaciones así nunca la encontraremos, parad un momento, no volverás a pasar por encima de mi no vale no has debido venir aquí, selina no debía eliminar de esa forma para empezar no 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 joder no me joder ¡Que está por aquí! Whoa. No esperaba que ve si. Hola, Hiedra, ¿estás ahí? No tendrías que haber venido aquí Oh, venga ya No irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas Solo eran flores, Hiedra Te compraré unas nuevas Conozco un sitio que... Venga, pelirroja, no podemos... Oh, por el amor de... Eh, Pami, tengo una idea Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copas? Es mejor que ese... Miles de millones de microorganismos entrarán en tu flujo sanguíneo Las esporas crecerán Sustituyendo la sangre de tus venas Y cuando haya acabado Tu carne será reemplazada por una corteza ¿Has terminado, pelirroja? ¿De verdad crees que puedes vencer a la madre naturaleza? No puedes escapar de la naturaleza, Selina Mis esporas te llenarán los pulmones Y te voy a parar desde dentro Hay que detenerla Vaya poneos ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más Si sigues respirando No hemos acabado Es... Ya, estos son tutoriales Que no me interesa Pues coraza Antíbalas No, combate No Va, antíbalas Constante, eso lo reconozco Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas Que destruirán tu patético saco de carne y penes por cuerpo Me cago en las plantitas Bravo Bravo ¿Cómo que me matas? Putas plantas Oye, pelirroja Solo necesito tu ayuda Jamás Nunca más Hace falta tener caras, Selina Gracias por ver el video.